Vayamos jubilosos al altar de Dios, vayamos jubilosos al altar de Dios. Al sagrado altar nos guíe en su verdad y su justicia, a ofrecer el sacrificio que le da gloria infinita. Vayamos jubilosos al altar de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén siempre con todos ustedes. Nos damos la bienvenida, saludémonos unos a otros a la obligada de la casa de Dios para participar de la Santa Misa. Ofrezcamos la Santa Misa a Dios por los deseos e intenciones que tengamos en nuestros corazones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! para celebrar dignamente esos sagrados miserios con toda humildad reconociendo que somos pecadores pidamosle perdón de nuestras culpas a nuestro Padre Dios con el Espíritu Santo Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa por eso ruego a Santa María, siempre Virgen a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Oh Señor, ten piedad de nosotros Oh Señor, ten piedad de nosotros Cristo Jesús, ten piedad de nosotros Cristo Jesús, ten piedad de nosotros Oh Señor, ten piedad de nosotros Oh Señor, ten piedad de nosotros Oremos Oremos Celebramos hoy la memoria de San Alberto Magno, Obispo y Doctor de la Iglesia Dios nuestro que hiciste grande al Obispo San Alberto para conciliar el saber humano con la verdad revelada Concédenos seguir sus enseñanzas para que a través del progreso de las ciencias podamos profundizar en tu conocimiento y en tu amor Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Sentados Escuchemos con mucha atención la palabra de Dios Del libro de la sabiduría Escuchen reyes y entiendan Aprendan soberanos de todas las naciones de la tierra Estén atentos los que gobiernan a los pueblos y estén orgullosos del gran número de súbditos El Señor les ha dado a ustedes el poder El Altísimo la soberanía Él va a examinar las obras de ustedes y escudriñar sus intenciones Ustedes son ministros de su reino y no han gobernado rectamente ni han cumplido la ley ni han vivido de acuerdo con la voluntad de Dios Él caerá sobre ustedes en forma terrible y repentina porque un juicio implacable espera a los que mandan Al pequeño por compasión se le perdona pero a los poderosos se les castigará severamente El Señor de todos ante nadie retrocede y no hay grandeza que lo asuste Él hizo al grande y al pequeño y cuida de todos con igual solicitud pero un examen muy severo búsquenlas con interés y ellas los instruirán Palabra de Dios Ven Señor Ven Señor y haz justicia Ven Señor y haz justicia Protejan al pobre y al huérfano Hagan justicia Hagan justicia al humilde y al necesitado Defiendan al desvalido y al pobre Y líbrenlos de las manos del malvado Ven Señor y haz justicia Yo declaro Yo declaro Aunque todos ustedes sean dioses e hijos del altísimo morirán como cualquier hombre caerán como cualquier príncipe Ven Señor y haz justicia Cantad al Señor Aleluya Cantad al Señor Aleluya Cantad al Señor un cántico nuevo Cantad al Señor toda la tierra Cantad al Señor Aleluya Cantad al Señor Aleluya Que el Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo cuando Jesús iba de camino a Jerusalén pasó entre Samaria y Galilea Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro diez leprosos Los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían Jesús Maestro Ten compasión de nosotros Al verlos Jesús les dijo Vayan a presentarse a los sacerdotes Mientras iban de camino Quedaron limpios de la lepra Uno de ellos al ver que estaba curado regresó alabando a Dios en voz alta Se posó a los pies de Jesús y le dio las gracias Ese era un samaritano Entonces dijo Jesús No eran diez los que quedaron limpios ¿Dónde están los otros nueve? No ha habido nadie fuera de ese extranjero que volviera para dar gloria a Dios Después le dijo al samaritano Levántate y vete Tu fe Tu fe Te ha salvado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Siente en su momentito Hijo Cristo valora reconoce El agradecimiento La actitud de agradecimiento que ha tenido el samaritano De aquellos en los que menos esperaban porque era un samaritano fue el único agradecido con Dios después de haberse curado Dice que cuando iban de camino quedaron curados vayan a presentarse ante los sacerdotes y durante el camino ahí fue donde ellos quedaron curados El hecho de irse a presentar ante los sacerdotes la enfermedad de la lepra significa de todo el pecado en el corazón en el alma del hombre Ir a presentarse ante los sacerdotes el camino significa la disposición que tenían las personas Ese caminar esa disposición antes de poder presentarse ya había la disposición de un arrepentimiento para en aquel tiempo de Cristo los leprosos pues eran gente marginada era gente que tenía que vivir lejos de la familia así se que perdían muchas cosas por esa enfermedad casi siempre era una enfermedad incurable había quienes se curaban pero una enfermedad incurable hoy el evangelio quiere que entendamos que la lepra es el pecado que el pecado que nos aparta de las demás personas el pecado que siempre nos margina es el enemigo cuando provoca que la persona caiga en el pecado hace que la persona se encierre en sí mismo que no haya comunicación con nadie menos con Dios rompe toda comunicación y solamente quiere que sea en contacto con el pecado que sea encerrado en su propio pecado en sí mismo y Cristo viene a quitar todo esto viene a enseñarnos como su acercamiento es precisamente para liberarnos su acercamiento es el Dios que viene hacia el pecador se acerca hacia el pecador viene a su ayuda y aquellos 10 leprosos Jesús Maestro ten compasión de nosotros y Él tiene compasión si se une a su dolor a su sentimiento los comprende los entiende y lo que hace es vayan a presentarse ante los sacerdotes como hoy dirá vayan a la confesión cuando la persona está dispuesta a ir a la confesión tiene que ir ya arrepentido tiene que ir con actitud precisamente de esa disposición de que está dispuesto a cambiar de vida tuvo que haber hecho ya un examen de conciencia tuvo antes que haber hecho conciencia para pedir perdón y perdonar a quien tenía que perdonar y ante todo para perdonarse a sí mismo por eso veamos la actitud si aquellos de 10 solamente regresó uno a darle gloria a Dios a ser agradecido con Dios entonces cuando va y se postra delante de Dios que es lo que Cristo ve en aquel hombre que es lo que Cristo quiere que aprendamos de aquel samaritano el agradecimiento vuelve a traer más bendiciones y más bendiciones es que entre más agradezcamos entre más seamos agradecidos más se nos vienen bendiciones tras bendiciones porque ese agradecimiento esa actitud ese sentimiento de corresponder por un bien nuevamente viene más engrandecido y es cuando el hombre es bendecido más y más y más entre más agradecido sea más bendiciones le vienen pero cuando una persona recibe una bendición de parte de Dios y no sabe agradecer él mismo se estanca porque él necesita más bendiciones precisamente veamos a este enfermo más bendiciones porque eso le ayuda a descubrir y a crecer en el amor porque el encuentro con Dios le ayuda a buscar más el amor porque al descubrir el amor va creciendo más cada vez más y más y entonces las bendiciones se multiplican crecen las bendiciones y porque crecen las bendiciones porque entre más sabe uno agradecer es cuanto más bien pero como se agradece acercándose al amor que fue lo que hizo el samaritano ir ante el amor ante la fuente del amor que es Cristo ser agradecido con él pero todavía no llegaba ante el sacerdote pero ya estaba agradeciendo ya estaba agradeciendo todo lo que Dios había hecho por él y entonces ahí viene el agradecimiento saber que es Dios el que cura que es Dios el que perdona que es Dios el que sana que es Dios el que bendice pero se vale de instrumentos se vale del hombre el mismo Dios se vale del hombre para poder actuar él se vale de las limitaciones para hacer cosas grandes esa es la grandeza de Dios como de lo más pequeño Dios hace cosas grandísimas del más pequeño del hombre Dios actúa para poder bendecir al hombre al mismo hombre y lo sigue bendiciendo más y más y más por eso se nos olvida a nosotros ser agradecidos saber corresponder como que parece ser que nosotros sentimos que tenemos derecho a todo es decir el amor no se niega Dios que es amor a nadie niega a su amor porque lo sigue bendiciendo pero Dios quiere que en esa experiencia ese hombre que se levantó levántate tu fe te ha curado es el sentir el hacer sentirse valorado el levantarlo es el valorarse sentir que vale la persona el sentirse tomado en cuenta por Dios el sentirse ante todo acogido por Dios valorado por Dios amado por Dios hace que la persona crezca en su sentir madura en su sentir esto es un gran es algo que le ayuda al alma a crecer y a superarse y a no sentirse menos porque el hecho de sentirse una baja autoestima eso deprime y eso que deprime eso es lo que se enferma entonces al sentirse la persona imagínese una persona desvalorada pues no se valora con los demás y que pasa con las demás personas permite que lo pisoteen porque no se valora no se da a valorar las demás personas no lo van a valorar y entre más se desvalora más se hunde más se hunde en sus sentimientos en su sentir como persona por eso es tan importante el hecho de acercarse al amor saber que por el mismo amor ha sido curado pues no dejar ese amor no separarse del amor y ese amor va a hacer que la persona se valore crezca se sienta en realidad que es importante hay una transformación por dentro porque el amor transforma el alma y cuando el amor transforma el alma hace precisamente que el hombre se sienta importante y que es grande ante los ojos de Dios y esa grandeza hace dejar a un lado lo que es la bajo de encima y se valora para ser mejor se valora para crecer como persona pero ese encuentro lo tiene que tener con el amor por eso el samaritano se encontró nuevamente con Cristo regresó primero a lo lejos vayan a presentarse ante los sacerdotes y después cuando iba de camino fue cuando regresó para estar cerca del amor pero de lejos le hablaron y Cristo les contestó pero por qué gritaron de lejos por una razón porque el leproso no podía acercarse ante los demás porque ellos sabían que no podían acercarse a las personas porque quedarían les podrían contagiar de su lepra entonces a lo lejos le pidieron a Cristo ayuda a lo lejos gritaron y Cristo les responde que vayan ante los sacerdotes pero en el camino y hay un arrepentimiento hay una disposición hay una ceda conciencia y ese se regresó para acercarse al amor ser agradecidos con el amor y recibir más amor por eso digo levántate tu fe te ha curado ¿por qué? porque has creído en ti has creído en el amor te das cuenta que tú puedes tú mismo te has valorado tú mismo te amas y eso es lo más importante cuando la persona se ama se valora y es donde la persona crece más y más y más cuando la persona se estanca tiene una baja autoestima ya se estanca en ese ya no avanza ya no crece porque siempre está achacando sus errores siempre está una y otra vez diciendo que se equivocó que cometió eso que cometió lo otro y está recordando una y otra vez sus propios defectos y eso no lleva a nada no resuelve nada ¿qué tiene que hacer? despertar y darse cuenta muy bien me doy cuenta que no era así entonces eso no me pertenece eso queda atrás y sigo adelante yo no tenía esos defectos no había cometido esos errores los errores no son míos entonces no me pertenece no hágalos a un lado no se una al error despeguese del error deseche ese error deseche sus defectos y demás y de ese cuento que usted eso los adquirió que no son suyos entonces a un lado y es cuando la persona empieza a darse cuenta de veras hacer conciencia y decir esto no era mío yo no sé por qué fui a caer en esto cómo fue y empieza a ser acto de conciencia así es como debemos de tener hagamos conciencia de las cosas valoremos nuestra propia vida démonos cuenta de lo que Dios nos va pidiendo y ante todo un pasado quedó atrás empecemos esa nueva vida unidos al amor no se les olvide entre más seamos agradecidos con amor hacia el amor seremos más bendecidos más en abundancia por el amor fui curado con amor el amor de Dios soy agradecido con la abundancia del amor pues recibiré más bendiciones más abundancia en mi propia vida eso es lo que viene transformando para que uno pueda crecer y seguir adelante porque si nos cometemos los mismos errores no sabemos ser agradecidos salimos no agradecemos nos alejamos del amor volvemos a caer cae uno una y otra vez por eso porque no nos hemos sentido amados o valorados en el amor que el Señor nos conceda la gracia de poder permanecer unidos en el amor para que la abundancia nos ayude a dar más y más frutos frutos en abundancia para bien de los demás así sea de pie pidamos hermanos al Señor que su espíritu ore en nosotros y con nosotros digamos misericordia Señor misericordia por la iglesia para que el Señor la guarde y salve a su pueblo roguemos al Señor misericordia Señor misericordia por los agricultores para que les dé cosecha abundante y acompañe a los que están de viaje roguemos al Señor misericordia Señor misericordia por los agonizantes para que los visite y cuide de los que sufren roguemos al Señor misericordia Señor misericordia por los aquí presentes para que nos infunda deseos de vivir santamente y sacie nuestro afán por mejorar roguemos al Señor misericordia Señor misericordia para que Dios nos dé hoy fuerza en nuestro trabajo y dirija nuestro progreso y perfeccione las obras de nuestro día roguemos al Señor misericordia Señor misericordia derrama Señor en nuestros corazones el don de la caridad y concédenos los bienes que te hemos pedido para que viviendo confiados bajo tu protección te busquemos con todo el corazón y cumplamos fielmente tu voluntad por Jesucristo nuestro Señor sentados continuamos nuestra santa misa Señor Señor te ofrecemos el vino y el pan así celebramos tu cena pascual Señor te ofrecemos el vino y el pan así celebramos tu cena pascual porque sólo tú eres bueno Señor queremos cantar tus misericordias quien podrá cantar quien Señor te ofrecemos el vino y el pan así celebramos tu cena pascual oren hermanos para que sacrificio mío y de ustedes sea agradable Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos ese sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santidad que te agrade Dios nuestro el sacrificio que alegres te presentamos en la fiesta de San Alberto Magno por cuya cuyas enseñanzas te alabamos y nos entregamos eternamente a ti por Jesucristo nuestro Señor que el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno por Cristo Señor nuestro porque tu gloria resplandece en la asamblea de los santos ya que al coronar sus méritos coronas tus propios dones con su vida nos proporcionas ejemplo ayuda con su intercesión y por la comunión con ellos nos haces participar de sus bienes para que alentados por testigos san insignes lleguemos victorios al fin de la carrera y alcancemos con ellos la corona inmortal de la gloria por Cristo Señor nuestro por eso con los ángeles y los arcáncles y con la multitud de los santos te cantamos un himno de alabanza diciendo sin cesar santo 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 es el Señor Dios del Universo santo es el Señor Dios del Universo hosana 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 en el cielo hosana 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 en el cielo bendito el que viene en el nombre del Señor hosana 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 en el cielo hosana 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 en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tome y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes digamos Señor mío y Dios mío levanten su mirada aquí está Cristo nuestro Dios y Salvador el amor hecho Eucaristía quiere que lo comamos para que podamos transformar se pueda transformar nuestra vida interior por el amor vivir como hijos de Dios adorémosle pidámosle a Cristo Jesús que en nombre de la Santísima Madre la Virgen María nos bendiga nos protege nos libre del enemigo al igual que nuestras familias dígamole oh corazón inmaculado de María con la llama de tu amor ciega el enemigo mal del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tome y beban todos de él porque ese es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía señor mío y dios mío hermanos y hermanos aquí es a Cristo nuestro Dios y salvador adorémosle cantando juntos dios mío oh dios mío acércate a mí pues yo ya no puedo vivir más sin ti pues yo ya no puedo vivir más sin ti hermanos y hermanas este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar la hora memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestros obispo Alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia José Solano Landín Iborio Mesa Pérez J. Carmen Martínez Fonseca Margarita López Miurgis Leticia Rojas Armeño Francisca Navarro María Jesús Jiménez Alejandra y Ascensión Gutiérrez Trinidad Camacho José Luis Juan y Manuel Ramírez Emilia López Juan Ramírez Camacho Señor Jesús Reyes Nájar Ana María Romero Monjarás Víctor Echeverse Gómez Ana Elena Reyes Romero María Isabel Martínez María Isabel Martínez Teresa Márquez José Guadalupe Díaz José Guadalupe Díaz Por todos los legionarios difuntos Esperanza Navarro López Por todos los fieles difuntos Sergio Fuentes Eloy Anselmo Ramírez Correa Por todas las intenciones que tengamos en particular Presentamos también todas las intenciones aquí inscritas ofreciendo las misas gregolinas por todos los fieles difuntos A todos los colocamos en el costado herido de Cristo para que por su preciosísima sangre el Señor les purifique de sus pecados y les conceda entrar hoy a la vida eterna Admítelos a contemplar la luz de tu rostro del misericordio de todos nosotros Familia Muñiz Aguiñaga Márquez Muñoz Muñoz Márquez Barraza Yulciur Gómez Pérez Ramírez Camacho Aguilera Gutiérrez Negrete Gutiérrez Campos Gutiérrez Omar Gutiérrez Gutiérrez Ramírez Gutiérrez Aranda Díaz Márquez Peserro Ramírez Teresa García y familia Carolina Mora y familia por un servidor por la salud Verónica Márquez Muñoz Francisco Hernández Muñoz Gina Muñoz Letífava Marta Mora García Ángel Gutiérrez Laura María Morales Lugo Un año más de vida de Rosario Galván Por la pronta verificación de Conchita Cabrera de Armira Por la salud de Lisset Monserrat Ramos Por la salud de Rodolfo Apodaca Romero del padre Danil Iván Reyes Hernández Pedro Ponce Reyes Danía Valentina Reyes Solís Danía Sofía Danila Sofía Romero Echeveste María Antonia Huerta Benice Codio Reyes María Gueda Reyes Romero Por todos los hermanos que están a través de internet En Jalisco Por la salud y las necesidades de María Cervantes Por la salud de Graciana Bayón Miriam Barrón Barrios María García Amada Aguilar En Salaya En Salaya En Salaya Por Angélica Fuentes En Puebla Estela Martínez Pide por Iván Hernández Martínez En Aguascalientes Alma Fuentes Pide por la señora María Félix En Argentina María de Mautino Por sus silanderos Por sus silanderos Por familia Fuentes Martínez En Carolina del Norte Por la salud de José Francisco Arenas Ponce Por todas las intenciones que tengamos en particular Todas las intenciones las presentamos por manos de María nuestra madre en las manos de Cristo para que las presente a nuestro Padre Dios y se haga su voluntad y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos juntos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturba mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos hermanos y hermanas que la paz de Cristo Jesús nuestro Dios y Salvador esté siempre con todos ustedes Cordero de Dios Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros en piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz hermanos y hermanas miren miren aquí está Cristo Jesús el Hijo único de Dios y de María Santísima es el Señor vivo y resucitado Él es el Cordero de Dios el único que quita el pecado del mundo dichosos los que han sido invitados a participar de este banquete digamos Señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya basará para sanar que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna amén y la sangre un gran Amén. Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? A nada tengo miedo, a nadie de temer, Señor, si me protegen tu amor y tu poder, me llevas de la mano, me ofreces todo bien, Señor, tú me levantas si vuelvo a caer. Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Que largo mi camino, que hondo mi dolor, ni un árbol me da sombra, ni escucho una canción, ¿será que a nadie puedo mirar ni sonreír? Señor, tú solo quedas, tú solo junto a mí. Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? En cosas que se mueren, yo puse el corazón, fue tierra mi tesoro, fue vana mi ilusión. En cosas que se mueren, en cosas que se mueren, me voy muriendo yo, tú solo vives siempre, tú solo mi Señor. Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Le hablaremos con el corazón, no con la boca. Cierren sus ojos. Quédate conmigo, Señor, porque es necesario tenerte presente, para que yo no te pueda olvidar. Tú bien sabes que tan fácilmente te abandono. Quédate conmigo, Señor, porque yo soy débil y necesito de tu fortaleza para no caer frecuentemente. Quédate conmigo, Señor, porque tú eres mi vida y sin ti yo estoy sin fervor. Quédate conmigo, Señor, porque tú eres mi luz y sin ti yo estoy en la oscuridad. Quédate conmigo, Señor, para mostrarme tu voluntad. Quédate conmigo, Señor, para que yo pueda escuchar tu voz y seguirte. Quédate conmigo, Señor, porque yo deseo amarte mucho y que siempre me acompañes. Quédate conmigo, Señor, para que yo solo sea fiel a ti. Quédate conmigo, Señor, para que mi alma encuentres un lugar de consuelo y yo encuentre en tu corazón un nido de amor. Quédate conmigo, Señor, porque se hace tal y el día está terminando y la vida pasa. Quédate conmigo, Señor, porque la muerte, el juicio y la eternidad se acercan y es necesario renovar mi fortaleza para que yo no pare en el camino. Quédate conmigo, Señor, porque la muerte se aproxima y tengo miedo a la oscuridad, a las tentaciones, al desierto, a la cruz y a los sufrimientos. Quédate conmigo, Señor, acompáñame en todo momento y déjame reconocerte, como lo hicieron tus discípulos en la fracción del pan, para que la comunión eucarística sea la fuerza que me sostiene y el único gozo en mi corazón. Quédate conmigo, Señor, porque a la hora de mi muerte quiero permanecer unido a Ti en comunión, gracia y amor. Quédate conmigo, Señor, para buscar Tu amor, Tu gracia, Tu voluntad, Tu corazón, Tu espíritu. Y no pedí tu recompensa que no sea la Marte más y más con todo mi ser, mientras me permitas vivir en esa tierra. Y cuando me permitas vivir en la Patria Celestial, continuaré amándote eterna y profundamente. Amén. Vayamos abriendo nuestros ojos poco a poco. Oremos. A quienes alimentas con Cristo, pan de vida, instruyenos, Señor, por Cristo, verdadero Maestro, para que en la festividad de San Alberto Magno, aprendamos Tu verdad y la llevemos a la práctica en la caridad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, familia, y les acompañe siempre. Te pedimos a nuestra Madre Santísima que nos bendiga, que nos protege, nos libre del enemigo, al igual que nuestras familias. Digamos juntos, bajo Tu amparo, nos acogemos, oh Santa Madre de Dios, no desprecies las únicas que te hacemos ante nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, Tu visa de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Haz que lo diga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Oh Corazón Inmaculado de María, Jesús, José y María, que se haga la voluntad de mi Padre Dios en ese día. En la Ligüedad del Señor podemos irnos en paz. Que tengan todos muy buenos días.